Yo amo la iglesia de Dios. Usted ama la iglesia de Dios. La asamblea es más que solo una reunión. Gloria al Señor. Me significa más que una reunión. Yo vengo a estar en la presencia de un Dios todopoderoso. Yo vengo a estar con aquellos que se han unido al cuerpo de Cristo. Gracias a Dios por esta oportunidad en la asamblea 113. Gracias a Dios por su presencia, por estar aquí con nosotros. El ser primero es tan mal como ser el último. Pero oren por mí, por favor. Y el tema es de que debemos de orar por la guianza de Dios. La referencia escritural es en Hechos 1.24. Y oraron y dijeron, Señor, Tú que conoces todos los corazones de todos los hombres, muestra a nosotros cuál de estos dos Tú has escogido. La ocasión de la que esta escritura se hace referencia es de que la iglesia necesitaba a alguien para reemplazar a Judas, el apóstol. Este era un negocio que la iglesia estaba conduciendo antes del día de Pentecostés. Pedro estaba sirviendo como moderador y ellos siguieron los principios de la teocracía porque ellos oraban para que Dios les revelara su voluntad como el resultado de sus oraciones. A veces nos podemos ser distraídos por muchas cosas. Pero ellos oraron y buscaban la guianza de Dios para mirar quién podía tomar el lugar de Judas. Ellos están esperando de que Dios les revelara su voluntad. Ellos esperaban de que Dios contestara sus oraciones y cuando oraron eran las suertes lo que se usaban en aquel entonces. No era de que tiraban suertes, pero ellos creían y sabían de que Dios los iba a contestar la oración en cualquier cosa que ellos harían y cualquier resultado iba a ser, cualquier resultado era el resultado que Dios contestaba sus oraciones. Ellos realizaban que necesitaron la guianza de Dios y fueron a él en oración y y les oraron con todo su corazón y le pidieron a Dios que hiciera su, que él escogiera. Y cuando esto sucedió, ellos no pensaron que esta era por causa, sino que era porque Dios había escogido como un cristiano joven, me recuerdo que fue a una librería y un libro de oración y miré un libro y tenía un subtítulo, un mensaje y decía tenga cuidado por lo que pide en oración, porque la oración puede cambiar cosas, las cosas. Tenga mucho cuidado por lo que ora, porque la oración sí que cambia las cosas. Y miren que tenemos que ser recordados del poder de la oración y que Dios verdaderamente puede ser movido por nuestras oraciones cuando le llegamos a él en unidad con un acuerdo. Y claro Junto con nuestras oraciones debemos de creer de que Dios va a contestar nuestra oración. Hebreos 11 y 1 que dice Ahora la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, las evidencias de las cosas que no se ven. Tenemos que creer. Que la oración es Que la oración es Nuestra arma de defensa, que la oración Dios la contesta. Estamos aquí juntos para Llevar negocios de la iglesia de Dios Y oígame lo que dice Que estamos aquí para hacer negocios de la iglesia de Dios Entonces queremos estar seguros de que hacemos la voluntad de Dios De que la voluntad de Dios se lleva a cabo. Que todo lo que hacemos aquí Que nos sometemos en su gestión Y que buscamos la voluntad de Dios Y que le oramos a él con todo nuestro corazón Y esperamos de que todos Que todos podamos llegar al lugar donde dice Que podamos decir Pero no sea mi voluntad Pero vuestra voluntad sea hecha Y Dios cualquier que sea su voluntad Y Dios cualquier cosa que usted quiere Que digamos Cualquier instrucción que usted nos dé Que Dios sea vuestra voluntad Queremos la voluntad de Dios Se ha hecho Y todos queremos ser sumisivos A cualquiera De lo que Dios desea ser Cuando la iglesia de Dios Llegó confrontada A cualquier crisis Ellos se reunían en oración La iglesia se unía en oración Para la guianza de Dios Y cualquier caso Que está en contra En frente de ellos En Hechos 12.1 Empezando en el verso 1 Y al mismo tiempo El rey Herodes Echó mano A maltratar Algunos de los de la iglesia Y mató a Cuchillo A Jacob Hermano de Juan Y viendo que había agradado A los judíos Pasó pues adelante Para prender también a Pedro Eran entonces Los días de los hacimos Y habiéndolo preso Pusole en la cárcel Entregándole A cuatro cuarteriones De soldados Que lo guardasen Queriendo sacarle al pueblo Después de la Pascua Así que Pedro Era guardado en la cárcel Y la iglesia Hacía sin cesar oración A Dios por él Pedro estaba en la cárcel Pero la escritura dice Que se hacía oración Por él sin cesar Por la iglesia La iglesia Sabía Que la intervención De Dios Era necesaria Ellos sabían Que no podían hacer Ellos nada Por sí mismos Pero ellos sabían Quien tenía Todo el poder La Biblia Nos enseña A nosotros Que hay poder En la sincera Oración De los santos Dios puede ser Atentado Inmediatamente Por un Espíritu Contrito Y humillado De un creyente Que le ora a Dios Y continuando En el verso 12 En el capítulo 12 Y cuando herió Había de sacar Aquella misma noche Estaba Pedro Durmiendo Entre dos soldados Presos en dos cadenas Y los guardas Delante de la puerta Que guardaron La cárcel Y aquí El ángel del Señor Sobrevino Y una luz Resplandeció En la cárcel E hiriendo a Pedro En el lado Le despertó Diciendo Levántate Prestamente Y las cadenas Le cayeron De las manos Y le dijo El ángel Cíñete Y átate Tus sandalias Y lo hizo así Y le dijo Rodeate Tu ropa Y sígueme Y saliendo Le seguía Y no sabía Que era verdad Lo que hacía El ángel Más pensaba Que veía Visión Y como pasaron La primera Y la segunda Guardia Vinieron a la puerta De hierro Que va A la ciudad La cual Abrió Del suyo La cual Se abrió De sí misma Y salidos Y salidos Por una calle Y luego El ángel Se apartó De él Entonces Pedro Entonces Se retiró El ángel De él Entonces Pedro Volviéndose En sí Dijo Ahora Ahora entiendo Verdaderamente Que el Señor Ha enviado Su ángel Y me ha librado De la mano De Herodes Y de todo El pueblo De los judíos Que me esperaba Y habiendo Considerado Esto Llegó Casa de María La madre De Juan El cual Tenía Por sobrenombre Marcos Donde muchos Estaban juntos Orando Y tocando Pedro A la puerta Del patio Pero antes De que Ellos Terminaron Su oración El ángel Había ido Y lo había Libertado Porque la iglesia Se había unido Todos juntos Con un Mismo Acuerdo Y estaban Buscando a Dios Y cuando Pedro salió La escritura Dice que La puerta Se abrió De sí misma Y sucedió Tan rápidamente Que Pedro Llegó Y Roda Entró A la casa Él llegó Y Roda Se Estaba Tan alegre Que No le abrió La puerta Nomás Que salió Corriendo Y le dijo Es Pedro Es Pedro Está en la puerta Y ellos Estaban orando Y evidentemente No lo entendían Porque ella Estaba tan Alegre Y ellos Claro Pensaron Que a lo mejor Estaba oyendo Cosas Y no No la creyeron Pero ella insistió Y Pedro Siguió tocando Y finalmente Realizaron Que era Pedro Hay veces Que Como pueden ver Dios se puede mover Tan rápidamente Que es Es algo Sorprendente No le lleva A Dios Mucho Mucho Tiempo Para Que haga Conteste Nuestras oraciones Dios puede Hacer que Nuestras oraciones Sean contestadas Instantáneamente Si él así Lo desea Pero si él Quiere que Nos esperemos También Todavía es El mismo Dios Y cuando Lo hace Sabremos Por seguro Seguridad Que Dios Lo ha hecho Sabemos Que Dios Oye Nuestras oraciones Y sabemos Que lo que Le pidamos A él Creyendo Lo que Lo recibiremos Pero tenemos Que estar Preparados Para que Dios Lo haga Y se revele En su forma Como él Quiere Pero tenemos Que realizar Que nuestras Oraciones Siempre Son Notificadas Por Dios Siempre Las toma En consideración Cuando oramos En un mismo Acuerdo Y nos Digamos A Dios Y esperamos Que Dios Conteste Y esperamos Que haga Exactamente Lo que Le pedimos Lo que Pedimos Que Dios Haga Lo esperamos Que de que Dios Lo haga Exactamente Lo que Se necesita Esperamos De que Dios Nos Supla Todas Nuestras Necesidades Y haga Lo que Lo que Lo que Necesitamos Porque Él es El Dios Que Servimos Es un Dios Tan Grande Que Que Cuando Mandó A Moisés Y le Dijo Que Dijera Yo Soy El que Soy Yo Soy El que Soy Me Ha Mandado El Dios Que buscamos En esta noche Ahora en este Día El Dios Que pedimos Que nos De la Inspiración Es El que Yo Soy El que Soy Lo que Lo que Pidamos Lo que Necesitamos Esperamos Estamos sirviendo Al Dios Yo Soy Este es El Dios Que le pedimos Nuestras Peticiones Este es El Dios Que Contestan Estas Suplicaciones Ese es El Gran Dios Yo Soy Gloria A Dios Gloria A Dios No Tenemos Que Estar Inciertos O Preocupados De que Si Dios Nos Oyó O No Nos Oyó Todo Lo que Tenemos Que Hacer Es A Llegarnos A Él Con Un Corazón Contrito Y Humillado Y Permitamos A Dios Que Dios Sea Dios Nos Humillemos Ante Él Para Que Él Sea Levantado Y Glorificado Mientras De que Él Hace Exactamente Lo que Necesitamos Que Él Haga La Biblia Nos Dice En Santiago 5 16 Y La Oración Del Y La Oración De Fe Salvará Al Enfermo Y Si Tienen Pecado Se Le Serán Perdonados Confésense Los Pecados Los Unos A Los Otros Para Que Puedan Ser Sanados La Oración Ferviente Y Fiel De Un Hombre Justo Puede Hacer Mucho La Oración Efectiva De Un Hombre Justo Puede Hacer Mucho Pero Que De La De La Fe Efectiva Ferviente De Toda La Iglesia De Dios Si La Oración Ferviente De Un Hombre Justo Puede Ser Mucho Que Para Si Toda La Iglesia Si Toda La Iglesia Se Llega Dios Con Un Mismo Acuerdo Como Un Hombre Como Un Hombre Como La Oración Efectiva Del Hombre Justo De Un Hombre Justo De Un Hombre Justo Puede Ser Mucho El Cristo Y La Palabra Nos Dicen De Que Debemos De Madurar A Que A La Madurez De Cristo A La Estatura De Un Hombre Perfecto Como Uno Solo Dios Nos Ha Preparado Para Que Hacemos Para Podemos Hacer Todo Lo Que Tenemos Que Hacer Dios Nos Ha Preparado Para Hacer Todo Ese Trabajo A A A Veces Nos Preguntamos ¿Por Que Hacemos Tan Pequeños Bueno Es Porque Probablemente Es Porque Debemos De Llegar Al Lugar Donde Miramos A Él Y Que Dejemos Que Él Lo Haga Dios Sabe Lo Que Tenemos Y Cuando Nosotros Hacemos Lo Que Él Desea Que Hagamos Podemos Podemos Alcanzar A Todo El Mundo Con El Evangelio Pero Cuando Llegamos A ese Lugar Y Le Buscamos A Dios Esto Es Todo Lo Que Dios Quiere Que Siempre Le Miremos A Él Para Que Él Sea Nuestra Gasa De Que Nunca Pensemos De Que Nosotros Lo Podemos Hacer De Nosotros Mismos Cuando Pensamos De Tal Forma Y Pensamos De Nombres Y Pensamos Después Hacemos Cosas Grandes De Nosotros Mismos Eso No Está Bueno Porque Cuando Hagamos La Voluntad De Dios El Mundo Nos Dice Que Mucha Gente Gideon Nomás Tenía Trescientas Gentes Y El Enemigo Tenía Cuarenta Como Cuarenta Mil Pero Lo Más Importante Que Usted Y Yo Tenemos Que Hacer Es Realizar De Que Dios Nos Va Guiar Dios Sabe Exactamente Lo Que Necesitamos Tener Lo Que Tenemos Nosotros Para Completar La Misión Que Él Nos Ha Dado Y Necesitamos Estar Todos Juntos Unidos Para Mirarle Siempre A Él Es Su Programa Él Es El Que Está Encargado Él Él Quiere De Que Cuando Esto Se Hace Él Recibe Toda La Gloria Que Reconozcamos Que Dios Lo Ha Hecho Que Nosotros Solamente Somos Sus Siervos Y Nos Hemos Entregado Solamente Él Totalmente Para que Nos Use Conforme Su Voluntad Si Podemos Hacer Esto Lo que Dios Quiere Lo que Dios Se ha Propuesto Y Hacer Su Voluntad Para Su Propósito De Él Los Gentiles El Gentilio Cornelio Le había Estado Sirviendo A Dios Fielmente Él Sinceramente Oraba Y Buscaba De Dios Guianza Para Que Dios Le Diera Guianza Y Entendimiento Hechos 10 Versos Del 1 Al 6 Y Había Un Varón En Cesarea Llamado Cornelio Centurión De La Compañía Que Se Llamaba La Italiana Pío Y Temeroso De Dios Con Toda Su Casa Que Hacía Muchas Que Hacía Muchas Limonas Al Pueblo Y Oraba Dios Siempre Este Vio En Visión Evidentemente Como a la Hora Nona Del Día Que Un Ángel De Dios Entraba A Él Y Le Decía Cornelio Y Él Puesto Los Ojos Espantados Y Asustó Dijo Que Señor Y Dijole Tus Oraciones Y Tus Limonas Han Subido En Memoria A La Presencia De Dios En Día Pues Ahora Hombres A Jope Y Ad Venir A Un Simón Que Tiene Por Sobrenombre Pedro Esta Posa En Casa De Un Simón Curtidor Que Tiene Su Casa Junto A La Mar Él Te Dirá Lo Que Te Conviene Hacer La La Escritura Dice Que Cornelio Oraba A Dios Siempre Y Su Reverencia Devota A Dios Causó De Que Dios Bendiciera Su Casa Todos Los Deseos Que Él Tenía Dios Puede Ser Atentado Por Medio De La Oración Conforme Le Buscamos Él Hará Exactamente Lo Que Le Pedimos Y A Través De Las Escrituras Encontramos Una Y Otra Vez De Que Dios Dios Bendice A Los Que Le Buscan A Él Diligentemente La Escritura Dice Que Cornelio Le Oraba Dios Todos Los Días Otro Tiempo En Las Escrituras En El Antiguo Testamento Durante Los Tiempos De Esther Usted Sabe La Historia De Que Ella Se Convirtió En Reina Y Cuando Se Fue Convertida En Reina Que Amen Se Se Enojó Mucho Con Los Judíos Porque Mordicai No Se Le Inclinaba A Él Y Sabíamos La Historia De Que Jamán Se Enojaba Pero Lo Importante De Esto Era De Que Para Subarizar Esto Era De Mordicai O Morduqueo Él Él Buscaba Dios En Oración Y En Cenizas Y Agonizaba Por La Fe Y De Lo Que Le Iba A Pasar A Los A Los Judíos Y Claro Que Llegó La Palabra A Esther Y Esther Era La Reina Y Mordequeo Quería Hablarle Que Ella Fuera Hablar Con El Rey Y Claro Que No Podía Ir A Menos De Que El Rey Le Pidiera Que Ella Fuera Ante Su Presencia Y Si No Si Ella Iba Sin Que Le Llamaran Podría Ser Fatal Y Claro Que Sabemos La Historia De Que Esther Le Mandó Palabras A Mordecao Y Le Dijo Él No Me Ha Llamado Pero Le Dijo Junta A Todos Los Judíos Júntense Únase Todos Y Oren Por Mí Por Tres Días Y Le Dijo Y Entonces Después De La Oración De Yo Voy Y Suceda Lo Que Suceda Sucede Pero Ella Dijo Únase Junto Conmigo En Oración Y En Ayuno Por Tres Días Y Los Judíos Lo Hicieron Y Oraron Y Buscaron De Dios Que Los Guiara Por Tres Días Y Sabemos La Historia Ella Fue Y Ella Extendió El Cetro Y Claro Dios Lo Libro Dios Le Dio Favor En El Reino Y El Que Estaba Buscando Destruirlos Él Fue Destruido Y Todo Lo Que Él Tenía También Fue Destruido Y Toda Su Casa Fue Destruida Cuando Buscamos A Dios Él Nos Dará El Favor Cuando Nos Humillamos Nuestros Corazones Dios Nos Quiere Bendecir Pero Quiere Que Nos Humillemos Ante Él No Que Vengamos Ante Su Presencia Muy Orgullosos Pero Veremos Decirle Que Lo Que Necesitamos Ahora En Esta Noche Mateo 21 Mateo 21 22 Y 21 En Verdad Os Digo Vosotros Tenés Fe Pero No Pedís Pero También Si Vosotros Le dijeron A esta Montaña Remuévete Y Échate En Amar Esto Será Hecho Y Todas Las Cosas Que Vosotros Pediréis En Oración Creyéndolas Vosotros La Recibiréis Él No Dijo Que Si A Lo Mejor Las Podríamos Recibir Él Dijo Que Que Recibiréis Porque Como Ven Cuando Llegamos Al Lugar Que Dios Desea Que Hagamos Nos Humillamos Echamos Todo Fuera Lo Que Es Contrario De La Voluntad De Dios Y Cuando Vamos Ante Su Presencia Y Le Pedimos Conforme A Su Voluntad Tenemos La Aseguranza De Que Esto Va A Ser Hecho Porque Hemos Echado Fuera Todo Lo Mundano Y Nos Hemos Humillado Nuestros Corazones Nos Hemos Humillados A Sí Mismos Y Así Como Le Buscamos Lo Único Que Le Estamos Pidiendo Es Lo Que Las Cosas Que Son De Agradable A Nuestro Dios Y Tenemos La Seguranza De Que Todo Lo Que Pedimos Creyendo Lo Lo Vamos A Recibir Así Es Es Como Nos De Llegarnos A Él Él Nos Ha Dado El Espíritu Santo El Espíritu De Verdad En Efesios 15 16 16 16 16 Cuando El Espíritu Santo Venga Él Los Guiará A Toda Verdad Porque Él No Hablará De Sí Mismo Pero Hablará Todo Lo Que Él Ha Oído Y Él Les Enseñará Cosas Que Vendrán Él Me Glorificará A Mí Porque Él Va A Recibir De Mí Y Los Enseñará A Vosotros Todas Las Cosas Que Mi Padre Tiene Son Mías Y Así De Que Yo Dije Que Él Tomará De Lo Mío Y Enseñará A Vosotros Ven Tenemos Esta Seguranza De Que El Espíritu Santo No Va A Hablar De Sí Mismo Él Solamente Va A Hablar Lo Que Le Agrada A Dios Así Como La Iglesia Primitiva Oró Por La Llanza De Dios Así Debemos De Orar Nosotros En Estos Últimos Días Es No Es Nuestra Voluntad Que Deseamos Que Se Haga Pero Nuestra Oración Es La Voluntad De Dios Y Que Lo Que El Espíritu Santo Nos Rebele Y Así De Que Conforme Estamos Orando Buscamos De Que Dios Nos Nos Guíe A Toda Verdad Que Su Voluntad Sea Hecha Vamos A Buscar A Dios Y Vamos A Darle La Gloria A Dios Aleluya Hasta Que Todo El Mundo Ha Oído Hasta Que Todo El Mundo Ha Oído